Sonic, Sonic, over here Muchos seguimos preguntándonos cuándo veremos más del DLC de Cuphead ¿Cuándo nos mostrarán al fin gameplay de Sonic Fronters? ¿Y qué ha pasado con Crash Bandicoot? Pues bueno, esas preguntas podrían tener una respuesta muy pronto ¿Quieres enterarte por qué? Pues bueno, ¡vamos allá! La Summer Game Fest podríamos decir que es el sustituto de la ausencia del E3 Esta serie de eventos que dura varios días Iniciará el 9 de junio En donde Geoff Kivley, presentador y creador de este evento Nos mostrará avances de nuevos juegos que están por venir Un sorprendente trailer del evento de Summer Game Fest Como también de los Game Awards de este año 2022 Nos muestra una serie de juegos que veremos en estos eventos Uno de ellos es Sonic Fronters Lo cual nos confirma que sabremos más de este nuevo juego el 9 de junio O por lo menos, es lo que nos deja ver este anuncio Así que manténganse atentos a la Summer Game Fest este 9 de junio Porque parece ser que al fin sabremos más de este juego de Sonic de mundo abierto El cual es una incógnita la jugabilidad que vaya a tener ¡Gracias, Spittirus del Cielo! Lo que sí es seguro porque así nos los ha hecho saber el estudio MDHR Es que en Tribeca, la cual inicia el 10 de junio Es ahí donde tendremos 30 minutos de charla con los creadores del DLC de Cuphead Como también se nos mostrará nuevo gameplay Y más información sobre este juego que está a poco de estrenarse Y por último, el 12 de junio Microsoft nos va a mostrar todo lo que tiene preparado Para los usuarios de Xbox y Game Pass a futuro Aquí se esperan grandes anuncios Y uno de ellos es que nos sorprenda con toda la librería disponible de Activision en Game Pass Recordemos que Microsoft está en proceso de comprar a Activision Esta compra podría finalizarse hasta el próximo año O quizá dentro de poco Es algo que no podemos saber con exactitud Pero al ver que Activision pasará a ser parte de Microsoft La esperanza de ver algo nuevo de Crash Bandicoot no muere Ya que en caso de que este tan mencionado juego en línea de Crash Bandicoot sea una realidad Sería un gran momento para que Microsoft en su evento Mostrara un avance y nos diera una posible fecha de su lanzamiento Ya veremos si Crash Bandicoot hace acto de presencia en un evento de Xbox Te estás volviendo un soñador muy bueno Max ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Te emociona saber que por lo menos Cuphead y Sonic están confirmados para saber más de estos juegos? Házmelo saber en la caja de comentarios Pero os ha gustado Un saludo y hasta la próxima